entre el año 75 con Kokoska y, bueno, ya entrados en el 10 siglo, a esa tradición de la Fundación como una institución que primero en solitario casi presenta a las grandes figuras de la modernidad clásica, una tradición que en el año 2005, cumpliendo ese 50 año de la Fundación, pues digamos, tiene su exposición resumen en celebración del arte, una exposición en la que se reunieron, pues un conjunto, en fin, difícil de reunir de obras maestras, todas las cuales tenían en común que habían estado en exposiciones de la Fundación, pero como decía Javier, que nos hayamos convertido poco a poco en una institución que en relación a otra, pues quizá se puede calificar como de idiocéntrica, en el sentido de que nos enamoramos de una idea, o de una idea acerca de un artista, o de una idea, en cualquier caso, encarnada visualmente, porque si no es mejor que demos conferencias, escribamos un libro, no que hagamos una exposición que es mucho más complejo, pero esa cierta especialización no quiere decir que hagamos ascos a la posibilidad de hacer expresiones monográficas, mucho más cuando todavía ocurre, y nos ha ocurrido no solo con las monográficas, sino también con las colectivas, que sigue habiendo cuestiones que, digamos, en su originalidad, en el espacio, pues no han sido presentadas todavía en España, y cito figuras quizás no tan relevantes, o no tan principales, como Feininger del pasado, como Wyndon-Louis, como Tarsilada Manalco, o incluso en las temáticas publicadas a hablar de eco francés, o al movimiento de Alcantracht en Inglaterra, que es la que haremos en octubre del año siguiente. En este caso, por así decirlo, la tesis es la exposición. Bueno, es muy obvio cuando uno lleva 15 metros recorridos que está ante una artista de la mitad del siglo XX. Si lleva solo 15 metros, es muy obvio que está delante de una figura que si solo se hubiera dedicado a la caricatura, y a no solo ser pionero, sino a continuar su trabajo como autor de tiras cómicas, hubiera pasado la historia. Como los autores de Yellow Pimp o de Crazy Cat, o como, digamos, la gran tradición de la administración satírica europea, pero decidió, olvidándose el deseo de sus padres, que fuera músico, dedicarse a la pintura. Y dedicarse a la pintura con exposición y con éxito. Si entráis en la exposición, hemos pensado que la mejor figura para recibir al visitante era el hombre blanco, que muchos de nosotros recordamos, y que tenemos aquí gracias al generoso préstamo de la Fundación Triste Mornemisa, pero enseguida a la derecha está Glass-Sherben, que es una obra de los años 20, que es una especie de metáfora del conjunto de la obra de Feindler, porque es medio abstracta, pero es figurativa, porque son unos fragmentos de cristal apoyados en una pared, y porque ahí ya se ve claramente esa especie de juego prismático, facetado, lleno de aristas, que es tan característico de su pintura. Bueno, la exposición, por resumirla en una expresión, es el todo Feindler. Podríamos haber decidido hacer una exposición solo sobre su gráfica, o solo sobre su pintura. Hemos decidido hacer una exposición en la que la idea que uno se lleva a su casa, la impresión que uno se lleva a su casa, es la de un autor polifacético, poliédrico, casi, por usar la metáfora del cristal, más allá, caleidoscópico, que lo mueves y te aparece en una faceta distinta, como en esos juegos que teníamos de niños hechos con cristales y una especie de telescopio, y es el todo Feindler porque están todos, están todos sus temas. Es un autor muy musical en el sentido que se dedicó toda su vida a hacer variaciones, no solo a un tema, sino sobre varios, los paisajes, los paisajes marinos, los barcos, los trenes, las figuras humanas, los personajes, las pistas urbanas, la obsesión por determinados temas como los puentes, los acueductos, o por determinados lugares como Belmeroda, o como Halle, o como Dett en la costa alemana del Valdico. De todo eso hay, y yo diría que, no, diría, no, lo digo con total certeza, y lo hay en todas las técnicas en las que, por usar el siglo y flamenco, Fajninger, que tocaba todos los palos, fue, demostró una gran maestría en todas. Está el grabado, básicamente el lino grabado, está el dibujo, está la acuarela, está la gran pintura, para llegar aquí habréis pasado por, pues eso, paredes llenas de obra gráfica, de una riqueza enorme, y también habréis, o sea, con la atención, los grandes formatos de la pintura, provienen indistintamente de colecciones privadas y públicas europeas y americanas, algunas muy conocidas, como por ejemplo el Brooklyn Museum de Nueva York, el Metropolitan, el MoMA, el Whitney, y otras de colecciones y de instituciones menos conocidas, pero que han atesorado buena parte de la producción de Fajninger. Estamos muy contentos por haber conseguido reunir tal cantidad de obras, las que nos parecían necesarias, por muchas razones, pero una de ellas, y no es la menos complicada, es porque es muy difícil. Como ha dicho Javier, este proyecto, que nos ha llevado dos años y medio, tres, hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo si la ayuda a tutelar, una exposición siempre es un camino que emprendes, a veces solo, y se te va, o vas incorporando gente, de Agin Bonner, que es el director del Lionel Fajninger Project, que se crea en el año 85, en Nueva York, en Berlín, con el objetivo de, digamos, administrar el legado artístico de Fajninger, también el de otros artistas como Mark Tobe, y acabar haciendo, en esa labor está el catálogo rajonado de pintura. Fajninger, obviamente, no es un galerista al uso, es una persona que nos ha servido para llegar a muchos coleccionistas particulares, a muchas instituciones de las cuales hubiera sido muy difícil obtener préstamos, y que ha acudido de nuestro auxilio siempre que lo hemos necesitado. Junto a Agin, y hago un comentario, si te parece, Javier, sobre el catálogo, nos encontramos con que en este caso, Fajninger no es casi un, no es solo, casi un completo desconocido, por que su pintura o su obra no lo sea, sino porque no hay nada publicado en castellano sobre él. Y por eso nos hemos decidido a que el catálogo, de alguna manera, se convirtiera, si era posible, en fuente de conocimiento para los lectores, para el público español, en fuente sobre la obra y la vida de Fajninger. Ni en español ni por españoles. Ni en español ni por españoles, no creen que eso. Claro, los colaboradores. Eso hace que, bueno, puesto que no hay nadie que se haya dedicado a nuestro país, nos hay dedicado a otros artistas y con mucho éxito, muchas veces, recuerdo la lista esta en donde compartía protagonismo del índice con exibios y escolas americanos, Juan Antonio Ramírez, ¿no?, escribiendo sobre el foco americano con toda autoridad. En este caso no es el caso, y lo que hemos hecho es conseguir reunir, también gracias a Agin y a las relaciones que tenemos con las instituciones y con las universidades, yo diría que a los mejores y principales especialistas americanos, alemanes e italianos en la obra de Fajninger. Gente como algunos con nombres míticos en nuestro campo, como Peter Seltz, otros como Wolfgang Buche, como Ulrich Lukas, como Martin Fass, la gente que ha estado investigando y trabajando sobre Fajninger durante los últimos 20 o 25 años. Ellos han colaborado con el proyecto, cuyo equipo curatorial lo ha configurado con Agin Goyle, con Mauricio Escudiero, con Danilo Kulti-Fajninger, la colección italiana de Fajninger. Recordaré que aparte de Andréas, el fotógrafo y de Teodoro Lux, que fue profesor en Harvard y pintor, el mediano de música de Fajninger, fue un musicólogo afincado en Trento, que ha hecho que haya colecciones privadas y públicas en Italia con obra muy relevante de Fajninger. Y por último, y con esto termino, antes digo que gracias a ellos hemos podido hacer esta exposición, si no hubiera sido bastante imposible. Junto al catálogo, decidimos publicar La Ionel Fajninger, La ciudad en los confines del mundo, que es la edición en español, semifaxímil, de un libro que en el año 66 se publicó con textos de Lux Fajninger, con textos de La Ionel Fajninger, porque Lux Fajninger cita muchas de las cartas de su padre y con fotografías de la idea de Fajninger. Los hijos, una especie de homenaje al padre del muerto, lo titulan con uno de los nombres que Fajninger dio, primero, a un dibujo que está en exposición, de 1910, que tituló La ciudad en los confines del mundo, y después, una ciudad en la que no había todavía teléfonos, una ciudad de 1929, y no pasa nada. Y, bueno, si me pasa porque he perdido el hilo, telefónico. Una ciudad que, digamos, que aparece propiamente en la obra de Fajninger en el año 10, cuando titula un dibujo de la típica ciudad alemana, La ciudad en los confines del mundo, y que acabaría siendo una especie de territorio mítico y familiar, porque parte de las figuras talladas en madera, de los dibujos, de los grabados, que Fajninger dedicaba a esa especie de ciudad en los confines del mundo, no nacían como obras de arte, nacían como regalo a sus hijos, en su finalidad, como alguien puede hacer figuristas de Belén para sus hijos. Y poco a poco, junto a las maquetas de trenes, de barcos, junto a las maquetas de trenes que estuvo a punto de patentar para su uso industrial, pues acabaron configurando una especie de ciudad sobre la que hay dibujos, grabados, viecos, tallas en madera, que ocupan una sala amarilla de la exposición, que nos parecía que, de alguna manera, también es una metáfora de la obra de Fajninger. En realidad, lo que hemos querido hacer es, pues, ya se lo puedo hablar un poco tonto, pero convertir a Madrid DF, Madrid Distrito Fajninger, o sea, pensar que Madrid para Fajninger es la ciudad en los confines del mundo, porque no había venido nunca, Madrid, no solo Madrid, sino nuestro país, y que merecía la pena montar esta especie de exposición en forma de ciudad, en la que quien venga, seguramente, encontrará calles conocidas, quien no conoce al hombre blanco, quien no conoce alguna de las obras de Fajninger, pero también barrios y aspectos de la creación de la artista muy poco conocidos, por poco explorados y por poco enseñados. Esa ha sido nuestra pretensión. Y nada más, estamos abiertos a vuestras preguntas.